Así es, gracias compañeros en estudios principales y mucha atención a este informe especial porque los empleados públicos se han cansado ya de la paja. Lamentablemente tenemos que hablar en lenguaje coloquial porque es lo que les han dado. Y ya a partir de este lunes, esta paralización se extiende a todas las instituciones del Estado, ya no solamente en sectores, sino que va para cada una de las secretarías. Abogado Guillermo Montalbán nos confirma. Buenos días. Sí, en efecto, el día de ayer podemos decir, considerar que fuimos burlados por el ministro de Finanzas, Luis Matas, y por el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, que se habían comprometido con la ANDEP y los sindicatos de la plataforma a suscribir un acta y ponerle punto final al reclamo de los quinquenios que está establecido en la ley. Sin embargo, no fueron convocados, no han sido convocados hasta el día de hoy y han tomado ellos la decisión de proceder a hacer asambleas informativas de manera indefinida a partir de la próxima semana. Ahora, ¿esto será en toda la secretaría, ya no solamente en educación, en finanzas, sino que se extiende a cada una de ellas? Va a estar tremendo. Y la responsabilidad es de estos dos funcionarios que han quedado mal con su palabra. Sobre todo el ministro de Finanzas dio su palabra que ayer se suscribía a esta acta y hasta el día de hoy ha guardado silencio. Ahora, lo más preocupante es que también se suman a ellos los aeropuertos. Por tanto, a partir de lunes también quedarán paralizados ante este llamado de urgencia que están ustedes exigiendo. Mire, están afiliados los meteorólogos, están afiliados los controladores aéreos, están afiliados los empleados del Hospital Catarino Rivas y del Hospital San Felipe que se están solidarizando con la causa. Y yo espero que llamen entre hoy y mañana a esta gente para evitarle problemas al país. ¿Será de manera indefinida entonces esta paralización? Eso sí lo tengo claro, si enviaron el comunicado que es de manera indefinida que se van a parar. Bien, muchas gracias al abogado Guillermo Montalbán, quien se refiere al tema de la paralización que a partir del próximo lunes se registrará en todas las secretarías de Estado ante el incumplimiento del pago de quinquenios a los empleados públicos a nivel nacional. Los aeropuertos, salud, educación, todo absolutamente según lo que ya nos ha confirmado quedará paralizado. Si no tienen consultas en cámaras de Alan Velásquez, les informo Nirvana Velásquez.